Sádico, libertino, perverso, obsceno y ateo, son solo algunos de los adjetivos que se han enseñado sobre la figura del polémico escritor y filósofo francés Donathien Alphonse François Dussard. Igual de polémicas han resultado algunas de las obras cinematográficas que han intentado plasmar en la pantalla la vida y obra del marqués de Sade, algunas con mayor éxito que otras, pero sin lugar a duda, solo una tiene el mérito de ser la más extraña, original y honesta. Esta se trata de Marquis. Película francesa de 1989, basada libremente en la estancia de Sade en la Bastilla, así como en algunos de sus relatos, cuyo estreno coincidió con el 200 aniversario de la toma de la Bastilla. La historia nos sitúa justo ahí, en la Bastilla, donde ha sido encarcelado el marqués, por supuestos crímenes sexuales y actos blasfemos. Ahí solo cuenta con la compañía de Colin, su órgano sexual, que tiene rostro y voluntad propia, con quien tiene largos y filosóficos debates. Ahí dará rienda suelta a su fértil imaginación plasmándola en sus escritos y puestas en escena, en las que Colin es el actor principal. Estas son las únicas actividades que le hacen más tolerable su cautiverio. Ahí conocerá a Justine, pero pronto en contra de su voluntad, se verá envuelto en una conspiración que cambiará su destino. Sin lugar a duda, lo primero que atrae la atención del espectador es la manera que eligieron para contarnos esta historia. Pues los personajes, que en su mayoría están inspirados en personajes de algunos relatos del marqués, están encarnados en animales antropomórficos, hecho que tiene un sentido muy profundo, lleno de metáforas y simbolismos, que son un reflejo de los rasgos, personalidades y rangos sociales de los mismos. De este modo tenemos a Ambert, el carcelero, una repulsiva rata que desea los favores sexuales del marqués. Don Bompero, el sacerdote, es un camello ambicioso, corrupto y libertino. Justine, una joven vaca ingenua y virtuosa. El arrogante gobernador, Gaetan de Provois, un gallo corrupto adepto al sadomasoquismo. Juliette Titán, amante de Gaetan, es una yegua de sangre noble, llena de ideas revolucionarias. El marqués, es un perro, que simboliza la lealtad. Y por último, tenemos a Colin, la personificación de la sexualidad del marqués, que representa la parte dionisiaca de los excesos del ser humano, quien constantemente es reprimido. Complementando esta gran puesta en escena, de estos actores interpretando sus personajes con cabezas animatrónicas, tenemos la presencia de otras técnicas de animación, como el Climation, que da vida a los episodios soníricos del marqués. Para tratar de entender la grandeza de este film, es pertinente hablar de las dos mentes creadoras detrás de este gran proyecto. Dirigida por Henri Honu, con diálogos y dirección artística de Roland Topu. Esta pareja ya había trabajado con anterioridad en el famoso programa francés para niños Telechant. Roland Topu, dibujante, escritor, actor y cineasta, fue miembro del Movimiento Pánico junto a Alejandro Jodorowsky y Fernando Arrabal. Como actor, interpretó a Reinfeld en la versión de Nosferatu de 1979 de Werner Herzog, junto a Klaus Kinski e Isabella Gianni. Como escritor, su novela El Quimérico Inquilino fue llevado a la pantalla por Roman Polanski en 1976. Y como dibujante y escritor, junto a René Lallou, crearon el clásico de la animación de 1973, El Planeta Salvaje. Mención aparte, merece el excelente trabajo. El gran trabajo de Jacques, Frédéric y Josep de Gastino. Quienes fueron los encargados de los efectos especiales y de crear las cabezas animatrónicas. Y por supuesto, la gran banda sonora del compositor Reinhard Wagner. El gran acierto de esta obra radica en mostrar al marqués de Sade alejado de la leyenda obscura que se ha creado en torno a él y ha permanecido en el imaginario colectivo. Para situarlo en la piel de un escritor y pensador que se debate entre la razón y el entendimiento. Entre los excesos e impulsos más bajos del ser humano. Todo esto sin glorificar la figura del marqués. Solo plasmándolo como un escritor que es un reflejo de la sociedad de su época. Donde la doble moral, como hoy en día, permeaba en toda la sociedad. Tomando en cuenta los excesos y libertinaje asociado al reinado de Luis XV. Que inspiró a la aristocracia de la época en sus vidas licenciosas. Donde la aristocracia y la burguesía se funden bajo el lema Placer a cualquier precio. ¡Suscríbete al canal!